Si alguna noche sin soños Cuando el sueño cae en tu alma Sientas mis pasos recorriendo tus caminos No te despiertes hasta encontrarnos Sigue en tu sueño y en ese instante Siente en tu pecho el latir del mío Posa tus labios en mis anhelos Siénteme tuyo si miran vientos Y no despiertes mientras me veas Que voy jugando en tus rincones Y mis toscas manos sobre tu cuerpo Vayan dejando tiernas caricias Sueña mis labios en tus orillas Que ofanos buscan un punto clave Y que rozando tus humedades Enciendo fuego, pasión locura Soñamos juntos, que satisfechos Hemos vivido las fantasías Y al despertarnos sin ningún roce Nos abresemos en el mismo fuego Sueña mis labios en tus orillas Que ofanos buscan un punto clave Y que rozando tus humedades Enciendo fuego, pasión locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!